Hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más en mi canal, el canal de Dog Vlogs Hoy nos espera una nueva aventura que vamos a disfrutarla, así que acompáñenme Bueno, como podemos observar ya nos encontramos en el terminal de Carcelén Ya hemos comprado nuestros boletos, estamos esperando nuestro transporte, nuestro bus interprovincial Así que para que nos dirija a nuestro destino Es un lugar muy bonito el cual vamos a visitar, así que no se desconecten Ya nos encontramos dedicándonos a nuestro destino que en esta ocasión va a ser Puerto Quito Como ya lo habrán podido leer en el título Entonces estamos ahorita ya aproximadamente acabamos ya de salir de la terminal de Carcelén Vamos rumbo a Puerto Quito y vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos Con todo ya cuando lleguemos les doy una breve explicación de cómo nos fue en todo el trayecto Bueno amigos, ahí ya nos encontramos en los bancos Y ya estamos ya en aproximadamente salimos 9 y cuarto de la ciudad de Quito Ahorita los bancos son las 11 y 45 Y aproximadamente ya llevamos más de dos horas de camino Y todavía falta una hora más o menos Entonces se puede decir que el trayecto hacia Puerto Quito es mucho mayor que dos horas de camino Precios para nuestro destino que es Puerto Quito Están alrededor de 6 dólares por persona Obviamente ya hay todo el día Aproximadamente desde el terminal de Carcelén hasta Puerto Quito Aproximadamente son unas dos horas y media Así que vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos Estamos ahorita en la cooperativa Kenner Entonces vamos a ver cómo nos va en este trayecto Así que acompáñenme La parte de atrás es donde nos deja lo que es el bus Si es que vienen con bus o si es que vienen por vehículo propio En la parte izquierda se puede dejar ahí un estacionamiento Bueno, en este caso vamos a bajar, vamos a conocer este río También es denominado el río Caoni Entonces vamos a bajar, vamos a ver qué tal es el río Si tiene una corriente fuerte, si es que es hondo y así no Entonces vamos para allá Vamos a ver qué tal es el río Vamos a ver qué tal es el río Oh, 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 oh ¡Gracias!